Y eso es, escúchalo, en escenario, vamos a bailar y gozar Y esta canción es Feliz cumpleaños Chico, un capito por favor, vamos a pasar los mariachis Ahí van los mariachis Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti El abogado Que los cumplan felices Que los cumplan felices Acérquense señores, acérquense Que los cumplan felices Hasta el año diecis Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumplan felices Que los cumplan felices Que los cumplan felices Hasta el año diecis Chicas, sufrido Señores, fuertes los aplausos para nuestro cumpleañero Que gracias a él Vamos a tomar Que gracias a él Hemos comido pollo al horno Gracias a él Voy a pagar mi última cuota en mi carro Gracias, Ian Fuertes los aplausos, señores Y 3-1 por Ian Jiqui 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 Ian, por favor Pide tu deseo, Ian Que muerda o que no muerda Sácalo para que muerda Muérdela todo Repítelo, señor La otra torta La otra torta morde Señora, no hagas problemas, señora Estamos en problemas Y está yendo chistes, señora No, no es así Es hoy Fuertes los aplausos, por favor Iancito Regálanos una palabrita, por favor Por favor Sé que te han hecho renegar Pero así son los vecinos Son una mierda No, discúlpenme Pero es la verdad Iancito Una palabrita rapidito, papi Porque nosotros Y acá nos vamos al aeropuerto Buenas noches con todos Agradecerles por haber venido a mi cumpleaños Siempre pasan unos percances Pero bueno Hay que seguir divirtiéndolos Y gracias por asistir a mi cumpleaños Muchas gracias Fuertes los aplausos ¡Qué bonito! Son 50 años, pey Nadie llega a 50, ¿sí o no? Claro Se viene la piñata Sí, sí, sí Agarren mi huevo Así dice Agarren los huevos Tres Dos Uno Y cero Vamos a romper la piñata Porque la piñata Y esto dice como dice Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira a mis vecinos Mira con los vecinos Que vamos a romper la piñata Y romper Romper la piñata Agarren los huevos Agarren los huevos Agarren los huevos Agarren mis huevos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Me olvidó 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 Noche Pro Audio 15 Me olvidó Me olvidó